Un día bella mezcla de diosa y pantera Con seña desnuda que a vida en muera Aris que armanse curvosos caderas de penas Copiando un recodo de azul paraná Contará si me armanse para pelarras pergen Que baguaje la silvestre mujer Que en la selva su hogar Comienza de querer Comienza de sonhar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!